Buenas noches, le damos la bienvenida a KW Noticias para que se entere de que en el mundo y en México también suceden cosas buenas. Felicitamos especialmente hoy a todos los albañiles que celebran el Día de la Santa Cruz y todos aquellos que con nuestro trabajo construimos día a día un México mejor. Soy Rodolfo Bermejo y le doy las gracias de estar otra vez con nosotros. Estos son nuestros titulares. Se prevé una leve caída de ceniza en el Distrito Federal debido a las exhalaciones del volcán Popocatépetl. México se ha mantenido estable ante la volatilidad financiera de todo el mundo. Los jugadores del Real Madrid celebraron ante su afición su 32º trofeo en la Liga Española. Mañana comienza aquí en KW la serie Vivir Sin Límites que habla sobre la vida de los atletas con capacidades extraordinarias. Después de que en siete municipios del Estado de México se ha presentado ya caída de ceniza del volcán Popocatépetl, las autoridades mexicanas de protección civil advirtieron que se prevé una leve caída de ceniza también en el resto del Distrito Federal debido a las exhalaciones del volcán, el cual se encuentra en actividad constante desde hace ya tres semanas, por lo que se le recomienda a toda la gente adoptar una serie de medidas que incluyen evitar el ejercicio al aire libre y protegerse la nariz, la boca y los ojos. En materia de economía, México se ha mantenido estable ante la volatilidad financiera que se ha presentado internacionalmente. Leslie Flores nos tiene toda la información. El secretario de Hacienda informó que la economía de México se encuentra estable y creciendo de manera positiva, aún en momentos complicados de coyuntura económica internacional. El sector externo como del sector interno en nuestra economía se han recuperado y eso implica que tenemos en este entorno de volatilidad y de incertidumbre fuera, un entorno dentro de una economía bien balanceada, con fundamentales que se mantienen en línea, con perspectivas de crecimiento positivas hacia adelante. Está ya todo listo para el debate de los candidatos a la presidencia de la república este próximo domingo 6 de mayo a las 8 de la noche, que se va a llevar a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México. Julio Sánchez nos tiene todos los detalles. Todo listo para el primer debate entre los candidatos presidenciales. Después de que se solicitara una transmisión en cadena nacional del debate presidencial, el IFE resolvió que será una señal abierta y pública para todos los medios electrónicos que decidan transmitirlo. Asimismo, y en común acuerdo con los representantes de los partidos, se definió el formato con el cual los cuatro aspirantes se verán las caras el próximo domingo 6 de mayo. Las preguntas que van a ser formuladas a la candidata y los candidatos también han sido redactadas y van a ser publicadas en los medios a partir del sábado, a través de un desplegado. Conciernen a los primeros temas, grandes temas previstos para el debate, es decir, economía y empleo, seguridad y justicia y parcialmente desarrollo social. Ante las especulaciones de que el formato del debate no permitiría utilizar ningún tipo de material de apoyo, la comisión encargada de organizarlo, aclaró que entre los representantes de cada candidato se acordó un mínimo de materiales. Son exclusivamente tarjetas, tarjetas en blanco para que se hagan anotaciones y para que se ayude a la memoria a la hora de dar las respuestas y material de otro tipo que ellos mismos describen como documentos que sea interesante tener al alcance, probatorios de algunas argumentaciones, de algunas manifestaciones, de algunos hechos que se quiera presentar ante la opinión pública. El IFE informó que para esta ocasión y por primera vez, la autoridad electoral se valdrá de la tecnología, como lo es el Internet, para buscar llegar a la mayor gente posible. Llevando y empujando todo lo que sea posible de aquí al domingo la difusión de este debate y hay que insistir que este será transmitido además por el canal de YouTube. Los consejeros informaron que la logística y la seguridad para el día del evento correrá a cargo del Estado Mayor Presidencial, así como de la Policía Federal. Desde la Ciudad de México, Julio César Sánchez, KW Noticias. Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda, habló sobre el dinero incautado por Estados Unidos de las cuentas bancarias de Humberto Moreira, el exgobernador de Coahuila. Jesús González nos tiene esta información. Luego de que Estados Unidos incautara 6.5 millones de dólares en cuentas bancarias del ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal, el exsecretario de Hacienda mencionó que ese Estado donde gobierna el PRI no es el único con irregularidades y anunció que en próximas fechas se darán a conocer más casos como el de supuesto endeudamiento ilícito de Coahuila. Ojalá Moreira acuda a rendirle cuentas a la justicia y al pueblo de México y a la sociedad en México. Y esto de Coahuila no es exclusivo, no es único y vamos a seguir viendo cosas que van a ir saliendo de las malas administraciones PRIistas en los gobiernos estatales. Y ojalá se someta a la justicia a Villarreal, empezando por Villarreal, y llegue a su jefe, que era Villarreal, era la mano directa de Moreira. Les presentamos ahora el resumen de las actividades que han tenido los candidatos a la presidencia de la República, donde cabe destacar que Josefina Vázquez Mota hizo un llamado al IFE para garantizar la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes a las casillas, mientras que Enrique Peña Nieto ofreció pensiones para la tercera edad y por su parte Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de una nueva corporación policiaca para todo el país. Jesús González nos tiene este reporte. En sus actividades del día de hoy, los candidatos a la presidencia de la República continuaron ofreciendo propuestas. En un evento ante miembros de organizaciones civiles, la candidata del PAN ofreció mayor infraestructura dedicada a las personas con discapacidad y realizó un llamado al Instituto Federal Electoral para que el primero de julio se garanticen las condiciones de accesibilidad a las casillas para estas personas. Todas las casillas de votación en el país sean accesibles, cuenten con rampas y todas las condiciones necesarias para todos los mexicanos, sin excepción. Por su parte, el abanderado del partido Nueva Alianza se mostró preocupado por las emisiones de bióxido de carbono que se envían a la atmósfera y propuso enfocar los esfuerzos del gobierno en materia ambiental. Entonces, esto requiere tener coordinación desde la presidencia de la República. Entonces, lo que yo creo es que debe haber una oficina de la presidencia de la República encargada de la política climática. El candidato de la coalición Compromiso por México viajó a Guanajuato, donde ofreció pensión para la tercera edad, mientras que el dirigente nacional del PRI criticó a quienes realizan descalificaciones en contra de Enrique Peña Nieto. Es una lástima que estén desperdiciando los espacios que tienen, tanto en los spots de radio y televisión que les corresponden por tiempos oficiales, como en los medios de comunicación para atacar a Peña Nieto y más que insistir en sus propias propuestas. En cuanto al candidato de las izquierdas, propuso la creación de una nueva corporación policíaca, la cual tendrá solamente elementos que hayan sido debidamente evaluados. Desde la Ciudad de México, Jesús González, KW Noticias. Todos los días ponemos una frase positiva en nuestra página de Facebook, gracias por ponerle un me gusta. La frase de hoy dice así, en la pelea se conoce al soldado, solo en la victoria se conoce al caballero. Es una frase de Jacinto Benavente. Los invitamos entonces a que visiten nuestra página y le pongan me gusta. Al regresar del corte comercial, les tenemos toda la información de los deportes y unas notas muy interesantes. Quédense con nosotros. Gracias. Gracias.